En primer lugar, muchísimas gracias al Jerez y sobre todo porque este año, como bien decía al principio, el día 8 de abril es el día internacional del pueblo gitano y en una tierra como Jerez, en la que la Semana Santa está presente, cae el sábado santo. Entonces hemos tenido y estamos teniendo durante toda esta semana y la que viene una serie de actos en los que precisamente hoy, 31 de marzo, que viene de Dolores, hemos presentado, gracias al Ayuntamiento de Jerez, a la Delegación de Diversidad, el autobús de la línea 9 con los emblemas de la bandera del día 8 de abril y con un lema muy sencillo pero a la vez muy jerezano y que define perfectamente a la población gitana y la población jerezana, que es pueblo gitano de Ciencia de Jerez. Eso ha sido el primer acto que hemos hecho hoy. Paralelamente también hay que recordar que nuestros programas, nuestras técnicas y técnicos que trabajan en la fundación llevan haciendo toda la semana la labor de sensibilización y de visibilización en los colegios, en las empresas, con las formaciones que tenemos y eso está haciéndose y continuará después de la Semana Santa en los colegios. Paralelamente también hemos retomado este año una iniciativa que el mismo día 8 de abril se había hecho en otras localidades y que en Jerez nunca la habíamos hecho y es la iluminación con los colores de la bandera el mismo día 8 de abril, que es el sábado santo, y tendremos la posibilidad de contemplar las fachadas de Plaza Renal Teatro Villa Marta y Consistorio con los colores de la iluminación de la bandera gitanas. También esto ha sido una colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y el sábado cuando oscurezca estarán esas tres zonas iluminadas. Animamos a toda la ciudadanía también a que compartan la foto de que si se la quieren es que quieren fotografiarse, etiqueten al Facebook de la fundación, al igual que con el autobús. Estas dos cosas son nuevas aquí en la localidad y son dos actividades muy llamativas que el objetivo que tienen es visibilizar el sentimiento de pertenencia y de orgullo de la población gitana y de la población jerezana. Y el domingo 9 de abril, para mí es un agradecimiento continuo al club porque ya no es la primera vez que ha tenido un gesto con nosotros, ya no con la cofundación sino con la comunidad gitana. Hace varios años empezábamos con los brazaletes y teníamos una presentación con el equipo de Fugosada. Y precisamente este mismo año, en esta misma temporada, hicimos una presentación de la equipación que tenemos aquí, que es preciosa, que está en honor a la bandera del pueblo gitano, que es azul y verde, y aquí se ve perfectamente la rueda, que es otro elemento simbólico de la comunidad gitana. Pues para nosotros es un privilegio saber que el próximo partido del Jerez al día 9, perdón, a las 12 de la mañana en Chavín, el equipo lucirá la elástica con motivo de la comunidad gitana y del día del pueblo gitano. Y también pues la imagen de Lola Flores, que hoy se está abriendo también su museo, su centro cultural y darle las gracias de nuevo porque es un club que lleva siempre a gala a ayudar y estar presente con los colectivos y con las personas verdaderamente que necesitan. Entonces, yo por nuestra parte, esas tres acciones son las más puntuales y agradecer sinceramente de todo corazón el gesto que ya lleváis teniendo con nosotros y con toda la comunidad gitana y con otros colectivos desde el club.